Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Arranco con un breve anuncio. Este canal va a tener menos actividad en esta semana, la siguiente, de la que tuvo en las últimas dos semanas. Estuve subiendo un video diario. Estoy trabajando en varias cosas al mismo tiempo, todas muy agradables, todas muy satisfactorias, pero no tengo tiempo. De hecho no he tenido tiempo de leer los comentarios del último video. Voy a responder videos del canal principal, de la caja de comentarios, de una charla en persona. Nada, quería avisar que es eso, estoy con poco tiempo nomás. Vieron como hay YouTube, enseguida corre la voz, lo deben tener secuestrado extraterrestre, le deben estar metiendo sondas en el culo. No, no tengo tiempo. Pero voy a seguir como breves vacaciones y sigue como siempre la sección respondiendo comentarios. Alguien me recuerda que dije que cuando se estrenó el trailer de Mortal Kombat 2021, dije que peor que Mortal Kombat Aniquilación no va a ser, es verdad, dije eso. Buen tráiler, te engaña, el tráiler parece, uh, esta va a ser una película pochoclera entretenida. No, no lo es. Es sin duda una película más aburrida que Mortal Kombat Aniquilación. No diría que es peor. No diría que objetivamente es una película superior. Sí es más aburrida que Aniquilación. Me dicen que, hablando de ajedrecista famoso, que Kasparov quedó como el bueno de la película después que cae la Unión Soviética, lo puso a Anatoly Karpov como el malo, como si él no hubiera hecho todo lo mismo que hacía Karpov en la época de la Unión Soviética. Sí, sin duda. Esto es verdad. No, no es un sujeto que me caiga muy simpático. Extraordinario ajedrecista, pero no es una persona que me agrade mucho, Gary Kasparov. Bueno, yo no quiero ver en esto una regla general como que hay esto. Me recuerda a todos estos mitos sobre los problemas mentales de los campeones mundiales de ajedrez. Me recuerda sospechosamente al mito del genio loco del siglo XIX. A ver, desde Filidor hasta Karsen, el título oficial o no oficial de campeón mundial de ajedrez lo han tenido más de 20 personas. La mayoría gente bastante razonable. Filidor un hombre bastante razonable, Karsen un hombre bastante razonable. Fischer le faltaban un par de jugadores, paranoico. Hay un par, pero a ver, es lo esperable. Es el promedio de loco normal en la población. Uno de 10, uno de 20. No es que tenga... Y además no tenían todos el mismo trastorno mental. Los ajedrecistas famosos que tenían efectivamente algún cable que no les hacían contacto, no tenían todos el mismo problema. O sea que atribuírselo al ajedrez es totalmente arbitrario. Si efectivamente el ajedrez provocara alguna enfermedad mental, tendría que provocar la misma en todo el mundo. Steinitz, paranoico. Fischer, paranoico. Alekin, perverso. O sea, tendría un par más otras cosas. Y otras son... Se está omitiendo otras causas. No me acuerdo cómo se llama un ajedrez. Se me ha hecho una laguna con otro ajedrecista norteamericano famoso que sufría un trastorno mental debido a la sífilis. O sea, ¿qué tiene que ver el ajedrez? Víctor Kornoy estuvo en el peor lugar de la guerra y tuvo que comer carne humana para sobrevivir. Bueno, creo que eso... Creo que eso debe haber afectado un poquito, que tuviera algunos problemas mentales, ¿no? Por ahí el ajedrez aportó, pero creo que eso debe haber sido un poquitito traumático. O sea, no. Y además estamos eligiendo cerezas. Basil Smilvlo, nombre perfectamente razonable. Capablanco, nombre perfectamente razonable. O sea, esto es escoger los casos puntuales de gente que efectivamente eran grandes ajedrecistas y tenían problemas mentales. Como que esa correlación implicase causalidad. Y no es así. Me dicen, ¿la comedia y gente matándose entre sí no combina? ¿Y qué hay de cuento en Tarantino? Sí, pero en Tarantino la violencia es satírica. En Tarantino te estás riendo de la película, no con la película. Intencionadamente, no es que sean películas malas. Cuando Tarantino te la pone a Uma Thurman peleando contra 80 adversarios, peleando contra 80 adversarios, sabe lo ridículo, es consciente del absurdo. Y lo que está haciendo es parodiar las películas de ninjas de los 60, de los 70. Es una intención. O sea, te estás riendo, no de la violencia, te estás riendo del modo burdo en que era representada la violencia en un tipo particular de películas. Es otra cosa. Me dicen que los mejores combates aéreos los han visto en la película Barón Rojo. No en la película alemana que tiene ese título, sino en la que se dio en Latinoamérica como Barón Rojo, Von Richthofen & Braun de 1971. Sí, es una película de Roger Corman con 100 dólares de Monopoly y de presupuesto. Sí, los combates aéreos, los dogfights son extraordinarios en esa película. Tengo entendido que fue una película B que se filmó para aprovechar una reposición en los cines de El Ocaso de las Águilas, pero no estoy seguro de esto. Porque son películas que están separadas por cinco años, pero creo que es de Blue Max, creo que es el título original. El Ocaso de las Águilas es en Latinoamérica. Creo que se la repuso cinco años después y ahí se filmó esta película B para aprovechar eso. No estoy seguro de esto. No recuerdo ni siquiera la fuente. En todo caso, si realmente es una película B del Ocaso de las Águilas, no tiene nada que envidiarle a la película A. Están a la par. Me dicen sobre el tema de esta mentira de que Alas es una película que relata una relación homosexual. Me dicen que lo mismo ha hecho un documental de Netflix con Duro de Matar, una película hoy mucho más conocida, aunque Alas fue un éxito en su momento, fue hace un siglo. Hoy es mucho más conocida Duro de Matar, la pasan en el cable. Y difunden esta misma mentira, que lo están haciendo con varias películas. Sí, yo me di cuenta que esto era otra cosa. Primero me recordó estos trailers de broma, donde te hacen un trailer de El silencio de los corderos como si fuese una comedia romántica. Pero me di cuenta que esto era otra cosa, que no era eso. Me dicen que lo están haciendo con varias películas. ¿No qué hay? Una locura más, una mentira más al montón. O sea, que no es que lo hacen con esta película sola. Y me preguntan que no entendí bien algo que dije en un video. ¿Estoy diciendo que he cambiado de opinión respecto a la teoría racial, que la considero correcta? No. La considero algo que debe ser discutido, que tiene que estar arriba de la mesa. No dije que la considere correcta. A ver. Estados Unidos ha puesto en práctica un experimento histórico interesantísimo. En el último medio siglo, 50 y pico de años, intentaron crear una sociedad moderna donde, basada en el principio de la raza no existen y si existen no importan. Basada en el rechazo total a toda distinción de raza. Ese experimento terminó en un fracaso épico. Terminó, pero no que fracasó un poquito. Terminó en un fracaso categoría de RUM. Eso tiene que ser discutido. No podemos seguir repitiendo el mismo discurso en contra del racismo de la década del 70. Eso tiene que ser discutido. Eso se puso en práctica y fracasó de modo espectacular. Al canalizar, ¿qué fue lo que falló para no repetirlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir repitiendo el mismo discurso? ¿Ignorar que esto pasó? ¿Ignorar que la sociedad sin segregación, sin discriminación por raza, terminó en un fracaso épico? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Vamos a hacer cuenta que eso nunca pasó? No, la idea era buena. ¿Fracasó por culpa del bloqueo norteamericano? Es que eso no fue una verdadera sociedad no racista. Esta va a ser una verdadera sociedad no racista. Y esta vez va a saber que iba a funcionar, te lo juro por Dieguito Maradona. No, hay que discutir. Ok, esto fue una idea que sonaba bien, terminó en un fracaso épico, en un fracaso dantesco, y hay que analizarlo. Hay que analizar qué fue lo que salió mal y la hipótesis de que la teoría estaba equivocada. De que esta sociedad se basó en el principio, la teoría racial es falsa. Ok, la posibilidad de que la teoría estuviera equivocada tiene que estar arriba de la mesa. Por ahí las razas existen y son un asunto. ¿Qué le vamos a hacer? Hay evidencia empírica que apunta a eso. Yo soy amigo de Platón, pero todavía más amigo de la verdad. Es algo que hay que estar ahí, hay que discutirlo. En todo caso, de lo que no tengo ninguna duda, es que cualquier proyecto de sociedad que se proponga y que yo esté dispuesto a escuchar, tiene que respetar los principios de la responsabilidad individual, del mérito individual y de la culpa individual. Las personas tienen que ser juzgadas como individuos. Existen las razas, no existen las razas, cualquiera sea el sistema de sociedad que se propongan, eso para mí es totalmente innegociable. Ahora, si alguien me dice, mire, hay razas distintas y no podés ignorar esto al organizar una sociedad o tu sociedad se va al carajo como se fue la sociedad norteamericana, ok, estoy dispuesto a escucharlo, ¿qué le vamos a hacer? Voy cortando por acá, esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.